Alfarero, alfarero, alfarero de mi vida Ponme la rueda, alfarero, dame la forma precisa Ponme la rueda, alfarero, dame la forma precisa Ponme la rueda otra vez, hasta que de tu medida Ponme la rueda otra vez, hasta que de tu medida Mira que se echó a perder, la vacía que tú hacía Mira que se echó a perder, la vacía que tú hacía La fuerza se debilita, cuando se pierde el aceite La vacía que se agrieta, que de la opción me la pierde La vacía que se agrieta, que de la opción me la pierde Si es necesario alfarero, rompe rompe la vacía Si es necesario alfarero, rompe rompe la vacía Ponme ese barro en la rueda, hasta que de tu medida Ponme ese barro en la rueda, hasta que de tu medida Alfarero, alfarero, alfarero de mi vida Alfarero, alfarero, alfarero de mi vida Ponme la rueda, alfarero, dame la forma precisa Ponme la rueda, alfarero, dame la forma precisa Ponme la rueda otra vez, hasta que de tu medida Mira que se echó a perder, la vacía que tú hacía Mira, se echó a perder, la vacía que tú hacía La vacía que se agrieta, pierde el soñal la pierde La vacía que se agrieta, que de la opción me la pierde Alfarero, alfarero, alfarero de mi vida Ponme la rueda, alfarero, alfarero de mi vida Ponme la rueda, alfarero, dame la forma precisa Ponme la rueda, alfarero, dame la forma precisa Ponme la rueda otra vez, hasta que de tu medida Ponme la rueda otra vez, hasta que de tu medida Mira que se echó a perder, la vacija que tú hacía Mira que se echó a perder, la vacija que tú hacía La fuerza se debilita, cuando se pierde el aceite La fuerza se debilita, cuando se pierde el aceite La vacija que se aquieta, quien de la suerte la pierde La vacija que se aquieta, quien de la suerte la pierde Si es necesario alfarero, rompe rompe la vacía Si es necesario alfarero, rompe rompe la vacía Pon ese barro en la rueda, hasta que de su medida Pon ese barro en la rueda, hasta que de su medida Alfarero, alfarero, alfarero de mi vida Alfarero, alfarero, alfarero de mi vida Pon el arruel alfarero, dame la forma precisa Pon el arruel alfadero, dame la forma precisa Pon el arruel alfarero, hasta que de su medida Pon el arruel alfarero, hasta que de su medida Mira que se echó a perder, la vacija que tú hacía Mira, mira, se echó a perder, la vacija que tú hacía Mira, mira, se echó a perder, la vacija que tú hacía Mira, mira, se echó a perder, la vacija que tú hacía La vacija que se agueta, pierde el sueño en la pierde La vacija que se agueta, pierde el sueño en la pierde Alfarero, alfarero, alfarero de mi vida Pon el arruel alfarero, dame la forma precisa Pon el arruel alfarero, dame la forma precisa Pon el arruel alfarero, dame la forma precisa Pon el arruela, ostalero de mi vida Pon el arruel alfarero, dame la forma Pon el arruel alfarero, dame la forma submitted Mira que se echó a perder, la vacija que tú hacía Mira que se echó a perder, la vacija que tú hacía La fuerza se debilita, cuando se pierde el aceite La fuerza se debilita cuando se pierde el aceite La vacía que se agrieta, que el delusión me la pierde La vacía que se agrieta, que el delusión me la pierde Si es necesario el falero, rompe, rompe la vacía Si es necesario el falero, rompe, rompe la vacía Pon ese barro en la rueda, hasta que de su medida Pon ese barro en la rueda, hasta que de su medida Al falero, al falero, al falero de mi vida Al falero, al falero, al falero de mi vida Ponme la rueda al falero, dame la forma precisa Ponme la rueda al falero, dame la forma precisa Ponme la rueda otra vez, hasta que de su medida Ponme la rueda otra vez, hasta que de su medida La vacía que se agrieta, que el delusión me la pierde La vacía que se agrieta, que el delusión me la pierde Gracias por ver el video